La empresa de Amazon ya perdió cerca de 4 mil millones de dólares con la inversión que hicieron en la compañía de Rivian y para los que no conozcan que es Rivian, es una empresa de vehículos eléctricos que recién salió a cotizar a bolsa el año pasado. Entonces, en este video yo lo que quiero hablar es las razones por las cuales a Amazon le pareció una buena inversión esta compañía y además de esto también hay inversores muy fuertes como la Ford y también George Soros a través de su vehículo de inversión que han colocado grandes sumas de capital en esta empresa. Tenemos tres grandes inversores dentro de una compañía de vehículos eléctricos en un entorno macroeconómico que no les favorece absolutamente para nada a estas empresas. También tenemos la escasez de los microchips y de los semiconductores que tampoco favorecen a esta compañía y si sumamos la inflación y la subida de los tipos de interés van a hacer que esta compañía pierda valor a largo plazo y también que la valoración disminuya. Entonces, es como una tormenta perfecta la que envuelve a esta compañía y el día de hoy vamos a analizar por qué razón a estos señores, a estas empresas, les parece una buena inversión. Así que sin más introducción, vamos con el video. Antes de comenzar, como siempre los quiero invitar a mi Discord que se pueden unir de forma gratuita para que puedan leer estos análisis que yo les subo a YouTube pero también se puedan enterar de cuáles son las acciones que estoy comprando y vendiendo. Aquí por ejemplo, en acciones compradas, tengo que he comprado Target y Walmart y también la compañía Nestlé. Por supuesto, les dejo las razones por las cuales lo he hecho y también tengo otros servidores donde tenemos ideas de inversiones, las acciones que he vendido. Pueden ver todo mi videocurso a través de mi Discord, pueden ver los videos nuevos que subo a YouTube y también tienen los ebooks que tengo publicados para que los puedan descargar de forma gratuita y aprender a invertir. Así que luego de este spam, vamos a comenzar con el video. Estas presentaciones las he colocado con el nombre de ¿Por qué George Soros y Amazon están invirtiendo en Rivian? Aquí faltó colocar también a las portas. Pero vamos a comenzar. Tenemos, ¿Por qué suenan como una inversión atractiva? Lo primero que tenemos que tener claro de entrada es que están estos cuatro puntos principales que fueron por lo menos los que yo pude conseguir y que me hacían lógica para verlos como una oportunidad de inversión atractiva y que sea de bajo riesgo. La primera es que Amazon ya tiene un contrato con la compañía de Rivian de 100.000 unidades de vehículo. Lo cual puede parecer poca cosa, pero si sacamos el precio promedio que es en torno a entre los 60.000 y 80.000 dólares que pueda valer una de estas camionetas o creo que me estoy exagerando un poco el precio pero si ronda dentro de ese rango de precios podemos ver que tenemos una gran entrada de dinero. Luego tenemos que Rivian sigue confiando en su objetivo de fabricación para este año fijado en las 25.000 unidades para todo el curso. Un rápido cálculo nos dice que eso supone una producción aproximada de 2.000 unidades por mes. Importante también resaltar que Rivian ha invertido fuertemente en propiedad planta de equipo para poder expandir la producción y una de las razones por las cuales ha caído el precio de sus acciones es que no hayan cumplido con las expectativas de producciones mensuales pero que ahora este año, este primer trimestre, si es verdad que lo están consiguiendo por precisamente la fuerte inversión en PPE. Luego tenemos que la empresa asegura que cuenta con más de 90.000 pedidos a la fecha del 9 de mayo que fue hace unas semanas lo que supone un incremento del 8% con respecto al mes anterior. Esto es una parte muy importante porque se nota que la demanda se está aumentando a pesar de que estamos en un entorno donde pareciera que la bolsa está comenzando el apocalipsis donde todo está cayendo y no están perdiendo tracción no están perdiendo fuerza y sobre todo en un mercado competitivo donde sabemos que el rey es Tesla. Y por último tenemos que la instalación en normal Illinois que vendría a ser la planta ha tenido una renovación masiva para poder comenzar a fabricar paquetes de batería además de las camionetas que son estos modelos que vemos aquí que son modelos pickup. Ok, esto se relaciona también con el punto número 2 como podemos ver también hubo esa inversión propiedad planta y equipo. ¿Qué ocurre con la producción? Que esta es una de las razones principales por las cuales las acciones han estado cayendo. Como analistas debemos considerar que esta empresa recién está saliendo al mercado esa parte es muy importante y obtener una demanda y además que estamos hablando de un mercado que está fuertemente competitivo como les había dicho por Tesla que son los dueños tenemos también competidores como NIO que son los dueños como Volvo que también es un fuerte competidor y a eso tenemos que sumarle a las empresas de vehículos tradicionales como Mercedes-Benz que está entrando fuertemente y esto ha hecho que bueno la producción no se pueda disparar porque existe una escasez de demanda para que van a producir más vehículos de los que están vendiendo. Entonces, esto ha hecho que la valoración sea muy difícil de determinar. A largo plazo valorar una compañía que recién está cotizando en bolsa es una de las cosas más complicadas que hay porque estarías como lanzando dardos. No hay registros históricos, tampoco tenemos con exactitud cuáles serán los ingresos en el futuro no hay una ventaja competitiva que protege esos ingresos en el futuro hacer un flujo de caja descontado es muy complicado y una valoración por múltiplos también es muy complicado porque estas empresas suelen cotizar en bolsa o bueno, suelen salir a cotizar en bolsa con unas valoraciones exageradamente altas. Entonces, esto se vuelve muy difícil es por eso que la capacidad de producción y los pedidos que tiene la empresa son fundamentales para determinar el éxito de la empresa. Si vamos a valorar una compañía, en este caso lo estamos enfocando en Rivian tenemos que concentrarnos en los pedidos futuros que están teniendo y también en la capacidad productiva que tiene de poder cubrir esos pedidos. Durante los primeros tres meses Rivian ha fabricado un total de 2.553 vehículos habiendo entregado un total de 1.227. El pasado 9 de mayo la producción acumulada alcanzó una cifra de 5.000 unidades lo que deja claro que la línea de montaje ha elevado el ritmo. Aquí ya podemos ver una bandera verde una buena señal de que efectivamente están alcanzando esos objetivos que se están planteando. Todo apunta a que el segundo trimestre será mejor esperando producir unas 3.000 unidades por mes que supera con creces lo que habíamos visto anteriormente que eran 2.000 unidades por mes. Ahora, entremos en la parte negativa y es que los principales inversores están perdiendo dinero y sabemos que cuando los inversores pierden dinero lo que hacen es retirarlo si es que ya no ven que existe una oportunidad atractiva de inversión con respecto al riesgo que se está asumiendo y actualmente yo veo mucho riesgo en Rivian. Al final voy a dar mi conclusión mi opinión personal como analista pero aquí tenemos por ejemplo que Ford ha perdido ya 3.000 millones de euros por su inversión en la startup de coches eléctricos Rivian y Amazon ya perdió cerca de 3.655 millones de euros. Ok, en su apuesta a los vehículos eléctricos que es Rivian. ¿Cuál la diferencia entre Ford y Amazon? La diferencia es que Ford puede vender sus acciones de Rivian tranquilamente porque son una apuesta que ellos están haciendo una inversión para ver si de casualidad les puede salir bien la jugada. Sin embargo, Amazon ya tiene un compromiso de compra o sea, ya les van a comprar 100.000 unidades y sería estúpido vender las acciones de la compañía en la que están apostando sabiendo que ya tienen un contrato. Entonces sería totalmente aparte de algo muy irrespetuoso sería algo sin sentido. Entonces Ford ya ha vendido 8 millones de acciones de Rivian o sea, una tonelada de acciones de Rivian que están vendiendo porque precisamente los inversores ya no están viendo una oportunidad atractiva con respecto al riesgo que están asumiendo y esto pasa mucho en el mundo de la finanza cuando ya se ve que la manzana se está pudriendo prefieren botarla o prefieren saltar del barco antes de que se termine de hundir. Entonces, ¿por qué George Soros? ¿Por qué Amazon? ¿Y por qué Ford invierten en Rivian? Ya lo habíamos visto anteriormente pero aquí podemos colocar otro resumen. Tienen una capacidad de producción con una inversión de renovar sus plantas de 750 millones de dólares es decir, tienen músculo financiero suficiente para poder cubrir la demanda futura y esperan que al final del año se produzca 25.000 vehículos. Ok, para hacer un startup que está comenzando está bastante bien. Es una industria de alto crecimiento y con proyecciones a futuro todos sabemos eso no estamos hablando de un océano azul pero sí estamos hablando de una compañía que sus acciones se suelen disparar en bolsa por la fiebre eufórica que hay. Entonces, como es un mercado en crecimiento y además todos los gobiernos del mundo tanto en Europa como en Estados Unidos están apoyando a una producción más verde para alejarnos del combustible fósil esto es un mercado claramente en auge y en expansión que está fuertemente apoyado. Luego tenemos que tienen un buen número de preórdenes. Ok, aquí tenemos que en Estados Unidos y en Canadá a partir del 9 de mayo tienen 90.000 unidades en preorden y luego también tienen el contrato de 100.000 unidades de Amazon que es un respaldo muy pero muy poderoso. A pesar de la inflación y el congelamiento de la cadena de suministro parece no haber tenido problemas con elevar los precios porque sus pedidos han aumentado y a la vez que su producción también ha estado aumentando. Sabemos que la inflación afecta absolutamente a todos los sectores económicos pero si Rivian está presentando de que están aumentando el número de pedidos significa que la inflación y la subida de precios la subida de costos que están teniendo no los está afectando como les afectaría a otras empresas que si los están haciendo desangrarse. Pero esto, ojo, lo confirmaremos en un futuro cercano cuando tengan su presentación de resultados. Y ya para cerrar yo quiero dar mi opinión personal como analista de por qué yo no invertiría en Rivian. Esto es netamente personal mío esto no es una recomendación de inversión esto es simplemente mi percepción con mi perfil de riesgo porque las inversiones que me sirven a mí probablemente no te sirvan a ti. Entonces yo considero que su valoración es muy alta a pesar de ya haber caído un 70% en bolsa yo considero que la mayor esperanza que tienen actualmente es que sufran una fiebre eufórica como la que tuvo Tesla. Lo cual en este entorno lo vemos muy poco probable porque está saliendo mucho dinero al mercado de valores y está saliendo mucho dinero porque los inversores están rotando ese capital del mercado de renta variable a los activos seguros como serían los bonos o el oro. Y también el mercado se está desapalancando lo que quiere decir que cuando el mercado se desapalanca las caídas que solemos ver en bolsa son tan fuertes como una pérdida del 70% en el precio de las acciones desde los niveles máximos obviamente. Entonces nos estamos enfrentando a una situación económica en Estados Unidos donde el dinero está siendo retirado al mercado de valores como lo decía y además no estamos en un momento de especular no estamos a los inicios de la pandemia donde lo que nosotros compremos va a subir. Es en estos momentos donde hay que tomar decisiones de inversión colocarnos chalecos salvavidas y esos chalecos salvavidas van a ser las empresas de la más alta calidad que pagan los mejores dividendos que tienen la mejor gerencia y que tienen las mejores ventajas competitivas. Nuestro foco de inversión es comprar compañías sólidas cuando cotizan a bajos precios. En estos momentos no vemos aún un modelo de negocio bien establecido por parte de Riven y tampoco lo veo a un bajo precio. No tenemos ningún reporte de ventas significativas de la empresa porque todavía no han estado generando ventas claras por lo tanto es una empresa que simplemente es una carta de promesa. Que ojo no estoy diciendo de que vayan a fracasar o no tengan buenas perspectivas. Nuestro punto es que la situación actual en el mercado es muy complicada y especular es lo último que yo quisiera hacer como analista. Así que por favor déjame tu opinión en los comentarios dime qué te pareció este video si te fue útil si te fue de buena información y nos veremos en un siguiente video. Yo soy Carlos Mesa un simple analista de inversiones más y por favor déjame un comentario. Chao. 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 Chao.